¡Hola mi gente! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el tutorial de cómo tocar la canción de Micro TDAH. Esta canción es súper fácil. Lo único complejo que puede haber en esta canción es tocarla y cantarla en tal caso de que estén aprendiendo todavía a tocar la guitarra. Pero lo primero que voy a enseñarles son los acordes. Entonces proseguimos. Los acordes son Sol sostenido menor, Fa sostenido mayor y Mi mayor. Son esos tres acordes. Entonces, ajá Manoely, ¿cómo tocas eso? Eita. Estoy aquí. A la, na, 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 na. Na, 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 na... Es como si fuese un sample Fá, mí, Fá, sol, Fá, mí Toda la canción es esto Entonces esta canción pueden tocarla así Como yo se las estoy explicando Un, dos, tres, pa Un, dos, tres Un, dos, tres, ti, pa, que Un, dos, tres, ti, pa De esta manera O pueden rasguearla Le voy a dejar aquí arriba como tocar el rap en la guitarra Uno, dos Si no, bueno, también pueden utilizar como si fuese una balada Baja, sube, sube, baja, sube, sube, baja Entonces, bueno, ahí con esa demostración que yo les di de ese ritmo Se pueden dar cuenta que pueden tocarlo de muchísimas maneras Muchísimas formas Este Simplemente tienen que saberse los acordes Y practicar muchísimo el cambio de los acordes Que son Sol, fa, mí Fa, sol, fa, mí Fa, sol, fa, mí Fa, sol, fa, mí Y ya una vez tengan eso Se les va a ser súper fácil tocar esta canción Así que bueno, espero que les haya servido este tutorial Si aprenden la canción Si le hacen cobre bueno, me etiqueta Me dejan por acá abajo No olviden de apoyarme también aquí en mi canal Suscribiéndose, dándole a la campanita No olviden la campana Porque si la campana no vale nada YouTube nunca les va a avisar cuando subo un video Así que bueno Gracias a todas las personas que están activas Por apoyarme en mis covers, mis tutoriales Venimos con más música Seguen por el Instagram, por Spotify Y nos vemos en la próxima ¡Pau!